Segundo, seguimos con las mulieres que están copadísimas con la escenografía, chicas Sí, sí, casi lo destrozamos, pero bueno, sí, sí, está muy bueno Le gusta mucho la cabeza, a Carolina está copada con las botellas Y a llevar unas para las casas para decorar Sí, sí, está muy bueno Bueno, y ahora sí, vamos con la nota que estuvo haciendo Pablito, ¿en dónde? Así es, porque nos fuimos hasta el Parque Aguirre, era la presentación del plantel de Olímpico de Liga Femenina de Básquet Y hay un viejo conocido nuestro de otra cancha, José Fabián, el Mocho Small, será el técnico de ese plantel Tuvimos la oportunidad de hablar con él y de conocer a las chicas Ahí está el plantel de Olímpico ¿Pablito, quiere un café? Sí, no va a tomar el café, pero no sé para qué mueve la cámara A veces es bueno invagar, volar, disfrutar A veces me van los ojos porque me concentro en este cielo otoñal Y las hojas que pasan de amarillo a verde No, de amarillo es la primera palabra Eso es que no vaya Tranquilo Ramos, mirá, te estoy dando material para que edite de una manera terrible Vos, fíjate, le pago el asado a Fernando Borrelo una semana completa llueve Estaría bueno, por ejemplo, esta es una idea que tiro aquí en cámara Habría notas que yo podría hacer un monólogo Estamos, ¿qué está saliendo al aire? Presentación del plantel de Olímpico para jugar la Liga Nacional Femenina ¿No le gusta mi albarata, Mocho? Estoy bien ¿Está perfecto? Nada más que no vamos a encontrar el número para mí Nuevo desafío, que no es tan nuevo para vos Porque ya tenés experiencia en esto de dirigir a las chicas Estamos hablando con una liga profesional, una liga nacional Donde las chicas ya han tenido su experiencia en esta etapa de torneo federal, Superliga Entonces, el trato es de otra manera, con mucho respeto Si bien las chicas anteriores también Pero bueno, esta es una competencia más seria Lo otro a la que vos estás acostumbrado a transmitir también era una cosa amateur de aquí de Santiago Muy linda, muy familiar, esto es profesional Y muy pronto por ahí preguntarte a qué le apuntan Mis expectativas son muy altas, sin lugar a duda Pero bueno, todo a medida que va corriendo la competencia También nos va a hacer ver a dónde estamos Esto es una apuesta nueva, linda, pero con muy buenas expectativas Seguridad de más con el plus, que va a haber clásico Un enfrentamiento, entre comillas, lindo Un juego entre mujeres Un clásico aquí en Santiago Así que bueno, sumarle mucha emotividad al deporte de Santiago del Estero Para que siga creciendo ¿Ya tienen el rival del primer partido o todavía no? Nosotros jugamos el 29 contra Obras y el 30 contra Beresategui aquí en Santiago del Estero Vamos a hacer una cosa, a ver si el cámara me autoriza Le vamos al micrófono, se van a ir presentando nombre, apellido y posición Mi nombre es María Liliana Sánchez y soy la manager del equipo Mi nombre es Jazmín Mercado y mi posición es base, soy paraguayá Mi nombre es Camilo Berardi, soy base y soy de las Pérdices, Córdoba Mi nombre es Candela Rufino, soy pivote y soy de Córdoba Mi nombre es Daniela Gómez-Ara, soy alera y soy riojana Mi nombre es Agustina Leguizemón, soy base y soy de Santiago Capital Mi nombre es Rosy Tulle, soy alera y soy de Santiago Capital Mi nombre es Verónica Ibarra, soy pivot y soy de Santiago Capital Conocimos a las chicas, algunas ya eran conocidas Están los nombres, están las caras para que la gente se vaya acostumbrando Está el de siempre, el mocho Ahora le hago la última pregunta para cerrar la nota A alguna de las chicas, le conté que la ve el auto ¿Podremos hacer la taxinota este año o no? Sí, sí, primero tengo que ver el auto yo Primero lo tiene que asesorar usted Sí, tengo que ver que esté impecable para que las chicas suban Es otro nivel Muy bueno, está excelente chicas, ¿no? Increíble Genial La mujer es el poder Exactamente El mocho siempre con la calidad que lo caracteriza y la calidez para con nosotros Siempre jodiendo, a ver, no jodiendo, siempre haciendo esa broma de la taxinota Porque me carga porque no lavo el auto Ahora está lavado el auto, mocho, así que quedate tranquilo Ivana Yo el fin de semana me fui al teatro Al teatro La Casa Se estrenaba una obra, una obra que está genial Que se llama La balsa de la medusa A ver si te sorprendes tanto como yo Contame un poco de qué se trata esta obra La obra habla de, bueno, está como basada en un cuadro que narra el hundimiento de un barco Y la idea era trabajar sobre esta imagen, citarla en cierta forma Y poder cruzarla con historias personales y con la historia de la provincia Y con lo que pasa a nivel nacional también Y la idea era, bueno, trabajar con estos náufragos Que refleja el cuadro Y cómo ellos deciden salvarse, en cierta manera, salvarse todos Es una obra que nos encontramos No solamente con narración, sino también con mucha expresión corporal Es una obra de danza teatro Y además también interactuar mucho con el público Y eso es lo que me gusta ¿Cuál es el mensaje que busca dejar esta obra? No sé si busca un solo mensaje Me parece que... Como varios Como varios Por ahí escuché, por eso La idea es que el espectador se conecte con lo que quiera de la obra Y que se lleve algo, que algo lo modifique, lo haga pensar en algo Mauri, quiero que los vayas nombrando a cada uno de los chicos Así la gente también los puede conocer Gonzalo Que es el narrador Es el actor de la obra Es el director dentro de la obra Hola, ¿qué tal? Para tu lugar, digamos Sí ¿Qué tal? Buenas noches Yo soy Gonzalo, intérprete y actúo de director en esta obra Antonella Alejandro Anita Néstor Y Cristian Y Jean Pilan, que nos hace las luces Es el iluminador Y el sonista No, el sonista es... Hay un sonista Damián Ah, perfecto Que se acabó afuera ¿Cuánto les lleva practicar esta obra? Sobre todo la danza, digamos Y la verdad es que estamos mucho tiempo O sea, dedicamos mucha parte de nuestro tiempo, de nuestra vida a esto Porque es algo que apostamos mucho, digamos, a la danza Ah, tengo un armado casi de un año, ¿no? Claro Ah, bastante Y es una obra que está seleccionada para participar en el Festival Nacional Tremendo, contame eso Salimos seleccionados dentro de la presentación que hicimos en el provincial Y ahora en mayo, el 23, tenemos la función en Mendoza Dentro del marco del Nacional de Teatro Increíble, los felicito, chicos Vale, muchas gracias Muchas gracias Gracias por apoyarnos Esto se va a volver a hacer otro día Se lo va a volver Para que la gente que por ahí se lo perdió No tenemos como planificada ahora funciones Pero la idea es seguir haciendo funciones Después que probamos en Nacional Seguir manteniendo la obra en funciones Por lo menos por este año Claro Tenemos nuestra página, digamos, a la que pueden por Facebook Cuerpos sin códigos Ahí nosotros publicamos sobre funciones Sobre otros eventos que vamos a ir realizando durante todo el año Perfecto, ¿los repetimos nuevamente? Ah, Cuerpos sin códigos Páginas Apoyen al arte, apoyen a la danza, apoyen al teatro Vayan a ver teatro y vayan a ver espectáculos de danza Nada más Muchísimas gracias por este espacio que nos brindan Impresionante ¡Vamos! ¡Qué genial! Éxitos a los chicos Ojalá que brillen, como les dije ahí Porque fueron seleccionados para participar en el teatro a nivel nacional Así que bueno, me encantó esta obra Me sorprendió Mucho baile, mucha expresión corporal Me gustó Una excelente propuesta Sí ¿Ustedes se animarían a hacer una obra de teatro y salir así como medio ex? Como Eva ¿Qué definición? A mí me pasó la época, por lo ver Hemos hecho tantas cosas, bueno, díganme Sí, sí, hemos hecho muchas cosas Bueno, hay fotos Porque las mulieres no solo se definen por tener esas voces y por mezclar instrumentos musicales Diferentes tipos de música también, de estilo Sino también estilos en cuanto al outfit que ellas usan Así que lo que vamos a ver ahora son los diferentes voces Algunos outfits Yo creo que Carolina se miró con Lidia diciendo ¿Qué es outfit? Claro, es la vestimenta Es el vestuario Lo que llevan puesto Porque ustedes un poco Yo creo que se inspiran en algo, ¿no? Sí, sí, sí Usualmente los inframas Ese que está pasando ahora es con una reminiscencia a lo del altiplano, por el aguayo Este habla de las teleras sandiagueñas y sus colores en las mantas que tejen Y el que veíamos antes de las coronas es por el paisaje de Santiago del Estero Sus diferentes verdes y esos petos y esas coronas son cosas que usaban usualmente las deidades afro, no, precolombinas ¿Quién les diseña todo esto? Sí, el de rock es ese Me encantan las calaveras Sí, las calaveras están impresionantes Tuerca dice que le encantan las mulieries O sea, Marto sos vos los que dicen Desde que llegó lo dijo Este, ¿alguna en particular, Tuerca? ¿Alguna en particular? Marto, mentira No, 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 no Ella confecciona también los outfit, me encanta Sí, soy muy atrevida porque yo no sé cómo hacer, pero bueno Además es como que con la vestimenta que tiene es como que ya marcaron su propio estilo Porque se escucha, es como las mulieries o estilo mulieries también pasaba en un momento con los peinados cuando estudiaba periodismo un profesor me puso mulieri porque me peinaba parecido pero es que usted no se parece a nadie no, no, pero tenemos un peinado que es así en el espíritu es así, después tenemos otras cosas pero es así por ejemplo este que tienen ahora, ¿en qué está inspirado? esto es por el altiplano en lo latinoamericano en realidad esta es una versión pequeñita del de rock, porque el de rock tiene fucsia tiene todo esto, tiene pompones por eso y el brillo, y el tool que es la transparencia es la versión sencilla del de rock Martu, no solamente cantás no solamente diseñás, sino también que compartís tu saber con tus alumnos, sos docente sí, sí, todos somos docentes aquí de música la Lidia es profe yo voy para otro lado ah, mira y bueno, sí es bello, somos con Carolina directora de un coro de niños ella aquí en Santiago yo en la banda y bueno, nos llevamos muy bien con esto de dar un poco lo que nos han dado cuando nosotros éramos pequeñas de volver a estos niños la pasión por la música la relación con la música es una vida dedicada a la música tal cual sí, las tres hemos pasado por la escuela de música de muy pequeñas muy chiquititas Lidia y danzas ¿a dónde enseñás? ¿dónde das clases? estoy ahora como docente de música en un jardín de infantes y aparte doy danza en un taller de la biblioteca UNSER danzas clásicas, ¿verdad? danzas folclóricas a danzas folclóricas sí, también nos dan una formación de danzas clásicas claro generalmente la danza clásica es la base digamos para todo el baile bueno vamos a ir a una pausa ¿cómo nos gusta hablar aquí? con las mujeres estamos a full cerquita despacito 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 nos vamos a una pausa no te muevas que continuamos con las mujeres tengo que bailar contigo hoy